Y hablemos ahora del Powerball porque el último sorteo de la lotería tuvo un retraso, no se pudo llevar a cabo anoche debido a que uno de los lugares donde se venden boletos tuvo problemas para procesar las ventas. Por eso hubo que esperar hasta primera hora de hoy para saber los números ganadores para el premio acumulado de 2.040 millones de dólares. Y estos son, así que preste mucha atención, 10, 33, 41, 47 y 56 y el 10 para el Powerball, si le atinó a todos, es el ganador.